Un LM317 es un regulador de tensión lineal ajustable, en la patilla de salida, puede dar un rango de tensiones que van desde 1,2 hasta 37 voltios. El regulador se compone de 3 pines. El pin 1, es el ajuste, donde se conectará el potenciómetro y la resistencia. El pin 2, es la salida, donde se podrá regular el voltaje. El pin 3 es la entrada, donde alimentaremos el LM317 con una fuente de alimentación. Para saber más acerca de estos reguladores, si nos fijamos en la letra final, en este caso es la letra T, significa que este regulador puede dar a la salida una intensidad de 1,5 amperios, si termina en la letra M, puede dar hasta 0,5 amperios y si termina en la letra L, puede dar 100 miliamperios. Aquí tenemos el esquema eléctrico del regulador de tensión. El voltaje de entrada puede ir desde 3 hasta los 37 voltios. En este caso lo alimentaremos con una fuente de 12 voltios. El voltaje de salida del regulador puede ir desde 1,2 hasta 37 voltios con una intensidad de 1,5 amperios. Este circuito está calculado para 12 voltios, por lo cual la regulación en la patilla de salida estará entre 1,5 voltios hasta los 11 voltios máximos. Bien, ya sabemos algo más acerca de estos reguladores, pero, ¿para qué sirven estos dos condensadores? Pues es muy sencillo, sirven para hacer que la tensión de entrada y de salida sea más lineal y estable. Para la prueba vas a necesitar estos componentes. Un regulador LM317T, un condensador de 100 nanofaradios, un potenciómetro de 10 kilohmios, una resistencia de 200 ohmios, y por último, un condensador electrolítico de 10 microfaradios de 50 voltios. Colocamos el regulador LM317T en la protoboard. Conectamos el condensador de 100 nanofaradios a la patilla 3 del regulador y al negativo de la protoboard. Ahora conectaremos una resistencia de 200 ohmios entre los pines 1 y 2 del regulador. Conectamos un potenciómetro de 10 kilohmios al pin 1 del regulador y al negativo de la protoboard. Ahora conectaremos un condensador electrolítico de 10 microfaradios 50 voltios al pin 2 del regulador y al negativo. Conectamos los cables de salida al regulador, entre el pin 2 y el negativo de la protoboard. Conectamos los cables de entrada de 12 voltios, el cable rojo al pin 3 y el cable negro al negativo. Ahora conectaremos la fuente de alimentación, y medimos el voltaje de entrada. Y de salida del regulador con un multímetro. Al mover el potenciómetro podemos regular el voltaje de salida del pin 2. Si te gustan mis vídeos no olvides darle a like y suscribirte. Ahora conectaremos un led al regulador. Como ya sabéis, este led funciona a 3 voltios. Movemos el potenciómetro sin pasarnos de los 3 voltios. Si quieres saber más acerca de los leds, puedes pinchar aquí para más información. Ahora conectaremos un motor al regulador. Este motor es de 6 voltios, por lo cual el potenciómetro lo regularé hasta los 6 voltios para no quemarlo. Si quieres aprender a montar un inversor de giro PWM puedes pinchar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.